¡Hola mis queridos de Sinalover! Hoy vengo con casa nueva en mi canal y vamos a hablar de esta loción. Yo ya tengo pues unos tres añitos de tenerla y esta es la Creed, pero esta es la Aventus for Hair. Yo voy emocionada, me la compro porque Creed es una de las casas que están bien punteadas a nivel de lociones o a nivel de perfumes. Me la compro y ¿qué pasa? ¡Ay! La sentí muy pesada, el primer spray que me pongo hasta ahí tengo. No aguanto otro spray porque es una es una loción demasiado pesada. Dura una estela de olor que le dura hasta el día siguiente, si es posible, hasta dos días después en la ropa. A veces me la pongo ahí para posteriormente lavarla y todavía huele a esta loción. O sea, exagerada la gama de olor que tiene esta loción. Las notas, le voy a leer rapidito, es manzana verde, bergamota, limón, pero yo aquí es la lima ácida. El pachulí lo tiran de nota de salida, la pimienta rosa y la violeta. Contiene también mousse, el almizcle, la rosa, el sándalo, el estirax también está y en la base tenemos las grusellas negras, el durazno, ámbar lila y la milán para mí es demasiado, demasiado olor. Es un olor fuerte, amigos, es un olor bien potente. Que si ustedes, ¿saben qué? Yo la considero también como, no tanto para mujer. Esta, pues yo la, acá, aunque dice for hair, si ustedes miran, dice for hair, pero esta es más para caballero. Considero una loción para caballero. Es muy, muy fuerte para una dama. Esta loción es demasiado, no sé cómo explicarles, es un boom de olor explosivo por todos lados. Si ustedes se ponen demasiado, o sea, hasta pueden llegar, les digo, si yo me pongo más, hasta me puedo llegar a marear. El olor es demasiado fuerte. El precio es moderado. Este precio, pues, no es barata esta Creed, porque es una de las lociones de alta gama de las versiones nicho. Así que ustedes sepan si van a comprarla. Amigos, esto, si les gusta oler, esta es para ustedes, pero si no, no es para ustedes. ¡Gracias!